Pese a las adversidades climáticas ha habido un incremento en los rendimientos de la producción azucarera en Azafra 2019-2020, explica Mario Amador. Hemos tenido una reducción en la tonelada de caña que sale por manzana. Las cañas se comportaron muy bien y acumularon suficiente azúcar, entonces los rendimientos industriales, que a fin de cuentas lo que más te paga, pues que es la cantidad de azúcar que tiene la caña, han estado saliendo por encima del promedio histórico nacional. De hecho estamos con ingenios que están teniendo muy buenos resultados. Por ejemplo, acumulado hasta el miércoles de la semana pasada, el ingenio Monterimar, que había sido un ingenio que en los últimos 3 o 4 años había estado teniendo problemas de rendimientos industriales bajos por diferentes problemas, por adecuaciones de fábricas y eso, ya está sacando niveles de 225 o 226 libras de azúcar por cada tonelada de caña. En los años anteriores estaba sacando apenas 200 libras de azúcar por tonelada de caña, es decir, 25 libras más de azúcar por cada tonelada de caña, es un montón de rendimiento adicional que estás teniendo. Y de la misma forma están todos, pues San Antonio está con 217, 218 libras, Monterrosa 213 libras, Casura está con 215 y 216 libras, pues que son, estamos hablando de un promedio histórico muy bueno. El representante del sector también explicó que las industrias azucareras reportan severos golpes debido al incremento de costos vía reforma tributaria y a la seguridad social. En primer lugar, el incremento en la seguridad social fue un golpe muy fuerte, pues. Después, en el tema de las reformas tributarias, hubo un incremento en algunos insumos y en algunas cosas, también no tanto para los ingenios, porque los ingenios, como son empresas agroexportadoras, pueden capearse algunos de los costos, pero los productores privados de caña, que tienen más dificultad, pues, por ejemplo, para un productor de caña que va a comprar un repuesto, para un tractor, le es mucho más difícil venir a buscar una isolación, porque, ¿qué parte de su caña va a ser para exportación? ¿Qué parte de su caña va a ser para consumo local? Entonces, esa persona está teniendo un incremento en sus costos de producción, y a ellos es a los que está afectando más, pues. Y al final de cuentas, son parte integral de la cadena de producción de azúcar. Entonces, al final de cuentas, sí tuvimos un incremento de costos fuerte, el Seguro Social fue un golpe muy duro, el anticipo en las retenciones fue un golpe muy duro, y todo eso, pues, se suma y van haciendo que la industria se sienta un poquito ahogada. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.